Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar como instalar los repositorios en una distribución Debian. Vamos a intentar actualizar el sistema. Primero abrimos la terminal y ponemos sudo para poder tener acceso a su usuario. Y ponemos el comando apt-get-update. Y veamos que aquí nos da un error. Y aquí al final nos da otros dos errores. Bueno, para poder instalar los repositorios tenemos que irnos a un navegador. Y poner la dirección devgen.xyz Y nos va a cargar esta página. En esta página tenemos que seleccionar el país. En mi caso es el saludador. Acá vamos a seleccionar la versión de Debian que estemos utilizando. En mi caso sería Debian 10 Buster. Y acá seleccionamos la arquitectura. En mi caso sería AMD64. Nos vamos para abajo y le damos clic en este botón para que se generen los repositorios. Ahora que ya se generaron los repositorios, los copiamos. Ahora nos vamos a la terminal. Ponemos sudo y la contraseña para tener permiso del superusuario. Y ponemos cd-etc-apt-pleca. Y ponemos nano-source.list En la línea que dice en cd-room vamos a poner un numeral para que queden como un comentario. Luego hacemos un espacio y aquí pegamos los repositorios. Le damos cd-o para guardar. Enter y cd-x para salir. Ahora ponemos de nuevo el comando apt-get-update. Y vemos que ahora si la máquina ya se está actualizando. Esperamos a que termine la actualización. Y le ponemos el comando apt-get-upgrade. Bueno amigos, espero que les haya gustado y les haya servido el video. ¡Suscríbete al canal!